No, espérate, espérate, pero espérate, espérate, pues, ¿todos como hasta la onda? Yo me voy a meter aquí abajo. ¿Ah, cómo así? ¿Y yo dónde voy entonces? ¿Ya sabes dónde? ¿Ah? ¿Ya sabes dónde vas a ir? No, no sé, decimos vos. ¿Cómo voy a levantar las piernas? Miráte todos tramitando ahí, el lado. Ah, la veo, no entiendo. Se va a poner los zapatos, se va a poner el arnés, se va a poner el arnés, ya. ¿Para qué te estás echando magnesio? Una respuesta hace tiempo. ¿3 Y deremos que te estás echando tienes unosodos, se va a poner los zapatos, si te estás echando ballots, si te da a poner el arnésis.. ¿Qué te estás echando las piernas geças?